Este video va a ser cortito y al pie, como poder retirar tus recompensas dentro de Axie Classic, tanto AXS como SLP y como poder hacerlo también dentro de Axie Infinity Origins, vamos a comenzar por Axie Classic En Axie Classic vamos a tener un paso extra comparado con Origins, vamos a primero tener que venir acá a donde está el AXS y a nosotros nos va a poder permitir withdrawarlo, o sea retirarlo, como pueden ver yo ya tengo dos transacciones hechas una el 21 de mayo y otra el 26 de abril, una de 2,036 y otra de 8,38 como pueden ver acá abajo nos cuenta que tiene una demora de 3 días una vez hayamos tocado withdraw y esto figure en pendiente vamos a ir al Marketplace lo mismo funciona con el SLP, nosotros no vamos a poder retirar el SLP depositado pero si el que hayamos ganado a través del Curse Coliseum por lo menos por ahora entonces tocamos withdraw y lo mismo pasaría, vamos a tener esa solicitud pendiente y pasamos al Marketplace una vez estemos dentro del mismo y obviamente logueados con nuestra cuenta vamos a ir arriba a la derecha en la flechita donde dice Claim Tokens en este apartado vamos a tener la parte de Axie Infinity Classic donde ya van a aparecer nuestros AXS disponibles y simplemente tocando Claim se nos va a abrir la transacción para poder entrar a nuestra Running Wallet y así climear las recompensas obtenidas dentro de Axie Classic en el caso de Axie Infinity Origins vamos a repasar primero como poder retirar el SLP en caso de que nosotros a final de temporada o incluso en la mitad quisiéramos poder retirarlo es diferente a como funciona el retiro de AXS así que presten atención vamos a ir a la misma flechita y en este caso vamos a entrar donde dice Portal van a aparecer los dos juegos Axie Infinity Origins y Axie Infinity Classic acá va a estar seleccionado predeterminadamente Runas y Encantos entonces nosotros vamos a abrir esta flechita y nos va a salir Tokens una vez hayamos abierto nos van a salir los Tokens que tenemos en la billetera y dentro del juego como verán yo no tengo ningún SLP dentro de mi billetera pero si 3531 SLP que si quisiera podría retirarlos simplemente venimos acá, Withdraw y se nos va a abrir esta ventana donde seleccionamos el SLP que queramos retirar y se nos va a abrir automáticamente la Running Wallet para poder retirarlos ¿Cómo hacer con el AXS entonces? Igual que como hicimos con el AXS dentro de Classic vamos a ir a Claim Tokens y van a ver la pestaña de arriba donde nosotros vamos a tener justamente Axie Infinity Origins donde tocando el botón de Claim se nos va a abrir la Running Wallet y vamos a poder tener ya nuestros Tokens dentro de la billetera como les dije este fue un video super rápido donde al haber habido algunos cambios dentro del método para poder retirar, creo que está bueno dejar sentado como se hace hoy en día para que ya funcione para las futuras temporadas tanto de Curse Call Sim como del leaderboard de AXS Infinity Origins y quien dice otros nuevos modos de juego